¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del Jaguar Vision Gran Turismo SB y como dice el título aquí, el Hypercar Virtual de Jaguar se viste de Razer bueno, como sabemos la compañía automotriz Jaguar eleva la apuesta con su deportivo para Gran Turismo con esta versión de carreras creada por su filial de alto rendimiento SB ideado para las competencias de resistencia y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, fue hace poco más de un año cuando la firma automotriz Jaguar sorprendió con un elegante Hypercar destinado únicamente para el mundo virtual de la franquicia Gran Turismo Sport el nombre de este vehículo era Jaguar Vision Gran Turismo Coupé y presumía de una espectacular silueta Coupé acompañada con un tren motriz 100% eléctrico y teniendo como potencia 1020 CB bueno, ahora un año después Jaguar estrena una versión mucho más extrema de este modelo llamada Jaguar Vision Gran Turismo CB fue ideada para competir en competencias de resistencia, en las competencias de resistencia más importantes del mundo virtual bueno, en esta ocasión este modelo fue creado por Jaguar SB, la filial de alto rendimiento de la firma automotriz británica que creó todo un prototipo de Le Mans del futuro tomando como inspiración a otras grandes máquinas de la casa automotriz inglesa en la disciplina como son el Z-Type, el D-Type, el XJR9 o el XJR14 y es que en este caso su elegante carrocería de este modelo Coupé se ve transformada por un gigantesco splitter frontal faldones más agresivos y sobre todo una parte posterior en la que es protagonista un monstruoso alerón trasero o spoiler como quieran decirle que recuerda a las clásicas máquinas del grupo C situado incluso más atrasado que la misma carrocería bueno, todo ello no solo hace que este Vision Gran Turismo SB sea 861 milímetros más largo que su versión normal sino que sobre todo mucho más aerodinámico incluso en lo referente al drag con un asombroso coeficiente arrastre de SD 0,398 y una carga de 483 kilos teniendo como velocidad máxima 322 kilómetros por hora bueno, en la parte mecánica lo responsable es de disparar a este felino por las largas rectas de circuitos como por ejemplo Lazarte y demás pistas virtuales son cuatro profulsores eléctricos que tienen como potencia 1913V y como par máximo 3360 Nm unas espectaculares cifras que para una aceleración y velocidad punta igualmente monstruosa teniendo 1,65 segundos y 410 kilómetros por hora respectivamente bueno, estas impresionantes prestaciones van acompañadas de una sección interior diseñada específicamente para carreras aunque con el habitual toque futurista de las creaciones de la franquicia Vision Gran Turismo de las que ya se están acostumbrados que ya se pudo ver en una variadísima serie de automóviles con diferentes diseños que hicieron soñar a más de uno con algo parecido en lo que es el mundo real de hecho Jaguar ya terminó un modelo físico y a escala real que se puede ver en las imágenes que están en este video junto con esta información no lo vamos a ver porque debe ser muy largo según explica la misma Jaguar este modelo Vision Gran Turismo SV se va a incluir en la edición 2021 del videojuego Gran Turismo una frase algo ambigua respecto al videojuego en el que va a estar presente y es que este Gran Turismo 7 ya está anunciado para Playstation 5 y con rumores de que podría acabar saliendo durante 2021 surge la duda si va a estar este modelo en el mencionado estreno o por el contrario en una versión actualizada del actual Gran Turismo Sport para Playstation 4 y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao